Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Como cuando y por donde ver este partido gratis y totalmente en vivo. Así que amigos ya lo saben dejen su buen like y también suscríbanse. Y bueno amigos damos inicio a los cuartos de final de la Liga MX. Y en esta ocasión amigos el Toluca buscará aprovechar su localidad cuando reciben cancha del Estadio Nemesio 10 al equipo de Cruz Azul. Amigos por un lado tenemos al equipo de Toluca los dirigidos por Cristante. Llegan a este partido después de que en repechaje vencieran 4-2 marcador global al equipo de León. Como recordaremos estos dos equipos empataron pero en la tanda de penales terminado por ganar el equipo de Cristante. Y ahora amigos buscará aprovechar su localidad para avanzar a los cuartos de final. Por otra parte amigos tenemos al equipo del Cruz Azul los cementeros llegan a este partido como líderes. Así es amigos el equipo del Cruz Azul obtuvo su pase directo después de haber quedado en la primera posición de la tabla general. Y ahora en cancha del Toluca en el partido de ida. Buscará aunque sea el empate para llegar con ventaja a la vuelta y amarrar su boleto a las semifinales. Y bueno amigos el partido entre Cruz Azul y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN en este caso será el canal 5 amigos. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado si te ha servido no olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.